un nuevo vídeo en el que vamos a estar viendo el nuevo mob de la mob boat 2023 ya sabéis que la minecraft live es en 12 días estaré cubriéndola de forma extraoficial o no oficial en mi canal de tweets y bueno tocará votar a los mobs yo cada año que pasa tengo menos ilusión creo que es algo que no no sé nos pone en contra a la comunidad pero bueno ya sabéis que me gusta valorar que ofrece cada mob y cómo afecta al juego a los jugadores a los distintos estilos y bueno no he visto nada he visto que hay un cangrejo y ya pero no sé absolutamente nada así que vais a ver mi reacción aquí espero que se vea todo bien o sea es un mob que te va a permitir como el delfín guiarte quizás el delfín te guía a sitios que el barco no se mueva porque te puedes enganchar vas a poder trepar bueno esto es una locura o sea van a variar el alcance de poner bloques esto es una locura esto cambia completamente el gameplay o sea tienen mi voto me gusta que sea en el mangrove swamp vale pues nada vamos a ir a minecraft directamente y vamos a analizarlo y verlo de nuevo y bastante bien he dicho que iba a ir a minecraft pero quiero volver a verlo es que no me ha gustado nada el pixel art del es que me estoy intentando imaginar en 3d ya dentro de minecraft pero no me no me convence supongo que han querido hacerlo cute con el tema de que te saluda entiendo que va a saludar el cangrejo estoy pensando eh mientras lo veo bueno os lo puedo traducir lo que dice en importante es que vive en el manglar vale en los pantanos que son manglares la pinza del cangrejo es muy útil para los jugadores que les gusta construir que yo entiendo que no todo el mundo es builder y no todo el mundo construye grandes cosas pero creo que todos hemos hecho una granja pequeña o hemos hecho una pequeña casa o una pequeña base o un túnel o un puente que conecta dos sitios creo que algo que todos los jugadores hacemos es poner bloques quiero decir esto te puede afectar hasta pvp para hacer puentes más rápidos en una competición o de otra forma alcanzar y atender una trampa es que esto va a ser muy muy útil para muchísimos estilos de juego distintos y es algo que me mola mucho pero no me mola el bicho esto es sub subjetivo o sea no sé los cangrejos quizás no es algo que me encante tanto están bien los cangrejos en la vida real hablo pero no me entusiasman tanto como quizás otros animales pero yo no sé que competición va a tener el mob b y el mob c contra un ítem que te permite tener más alcance de poner bloques es que es una locura y esto va a afectar a picar yo entiendo que no que solo afecta a la hora de poner bloques pero bueno dice la pinza del cangrejo va a ser muy útil para jugadores que les guste construir parece que van a trepar si porque las pinzas de los cangrejos permitirán a los jugadores poner bloques más lejanos y aquí dice esto es pinzástico desde luego el manglar es una basura lo siento mucho es visualmente feo el diseño vamos a un manglar vamos a un manglar Rich os invita a que veáis un manglar y veáis el estado actual de los manglares de minecraft bueno 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 pues después de haber estado un rato aquí estoy en un manglar y tengo bastantes cosas que hablaros vale he estado pensando y haciendo un poco de valoración introspectiva sobre que opino y que valoro y lo primero que he hecho es especular vale porque las mob boats y es algo que a mi me molesta en lo personal están llenas de información no falsa sino carecemos de información no tenemos todos los datos y de repente va a llegar el último día de la minecraft live y te va a decir Jeff ah por cierto que el cangrejo además eh segrega un líquido especial que si lo recoges con un cubo sirve para no sé solidificar objetos y dices solidificar objetos si si como si fuese una especie de eh como un ámbar puedes meter dentro un objeto dentro y te vas a decir pero pero como me puedes decir esto ahora a 10 minutos de que sea la mob boat bueno esto ya ha pasado en otras eh mob boats y es un problema entonces de ahí que voy a especular a continuación he estado pensando y yo creo que el rango que van a aumentar es unos 7 bloques o sea el total un jugador en modo supervivencia puede poner bloques a 4 4,5 bloques de distancia vale fijaros que hay 1 2 3 4 y aquí puedo pero aquí ya no vale entonces son unos 4 bloques y medio de rango de poner bloques y yo estimo este es mi guess dentro de unos meses cuando haya salido el cangrejo eh me podréis decir si he acertado o no creo que van a ser 7 1 2 3 4 5 6 y 7 y creo que por aquí deberías de poder poner unos bloques no creo que sea más ojalá soy builder y me encantaría poder construir un techo una de las cosas que he estado valorando que como constructor uff lo paso mal con los techos entonces poder poner bloques ahí arriba desde aquí abajo es una pasada sin tener que saltar ¿sabéis? y y tener la pinza de cangrejo sería algo muy bueno otra cosa que he estado valorando es que esto afecta a muchos tipos de jugadores esto afecta no solo a los constructores afecta a a todo tipo de jugadores que vayan a poner un bloque y decidme vosotros que jugador de minecraft no pone bloques exacto nadie todo el mundo ha puesto un bloque en minecraft todo el mundo ha puesto una mesa de grafteo poder poner esa mesa de grafteo más lejos porque tienes un compañero que está más lejos si la quieres poner cerca mola entonces obviamente esto es un ejemplo que no va a pasar porque en ese momento quizás no tienes la pinza de cangrejo pero lo que quiero decir es que esto afecta a pvp esto afecta a pve esto afecta a los mapas de aventura esto afecta a los constructores a los builders a los restowners a los command blockers afecta a a los modders afecta a a todo el mundo o sea es un cambio muy tocho es como si os digo de repente que vamos a tener el bloque de notas musicales pues esto afecta a todo el mundo que quizás no lo usan los de pvp ya pero este sonido a lo mejor lo usan los plugins para para un evento de pvp por poner un ejemplo entonces el tema de la de la pinza de cangrejo creo que va a ser bastante interesante para un loot interesante y luego además de su utilidad obvia está añadiendo una entidad un mob y un objeto loot a un bioma vacío a un bioma aburrido a un bioma feo a mi no me gusta el cangrejo ya os lo digo no lo siento me encantaría que me gustase y si os ha flipado que esté saludando cuidado lo mismo no saluda no sabemos si va a estar saludando porque han dicho three cute animals en una conferencia pero no sé yo si el cangrejo es cute la abeja me parece más cute que el que el cangrejo en mi opinión pero bueno es nada más que una opinión la cosa es que el manglar está vacío y por ejemplo la sabana también la sabana está vacía es un es un bioma que está bastante vacío pero el manglar en general necesita de verdad más contenido y el cangrejo que trepa por los árboles pues no está mal me lo imagino como un murciélago imagínate el cangrejo sin drop pues yo creo que sea como un murciélago está el cangrejo por ahí y sube y baja por los troncos y se tira al agua y ya está como un poco decorativo como los peces los peces tropicales que por aquí había había unos a ver si los encuentro los peces tropicales pues no no es que aporten mucho están ahí quizás el pufferfish es mucho más interesante pero es un mob único no es considerado el el pez tropical a ver si no voy a encontrar ninguno aquí hay uno es que está ahí y ya está sin más entonces creo que el cangrejo va a ser un poco así pero tiene buen loot con un poco de suerte el cangrejo le ponen una mecánica chula como la cabra que la cabra se tiene que golpear y suelta el cuerno pues con un poco de suerte no tienes que cazar o matar cangrejos y te saluda y se le cae se le cae la pinza o la cambia o algo de ese estilo así que nada eso es un poco lo que os tengo que decir el alcance que yo creo que van a tener con la pinza son alrededor de 7 bloques más me parece excesivo aunque yo vamos lo recibiría con los brazos abiertos me encantaría que fuese más pero vamos es mojang y por como hacen el loot y son muchos años ya siguiendo el desarrollo pues estimo que alrededor de unos 7 bloques y eso que no me he puesto ni siquiera a mirar los mods las decenas de mods que ya hacen esto porque un encantamiento o un ítem que te aumenta el rango de poner bloques no es algo novedoso o innovador es algo que ya hemos visto en un montón de juegos diferentes y en concreto en minecraft en un montón de mods variados que hay por la comunidad ya creados entonces está está bien que lo pongan pero vamos que lo verdaderamente bueno es que es muy útil vale es algo que quizás deberían de haber puesto hace tiempo y es muy triste y esto es algo que quería añadir como punto final es muy triste que tengamos que votar por una mecánica así vale y yo estoy muy descontento con la mobboat ya son muchos años cubriéndolas desde la primera y la que eran 4 en vez de 3 y no aporta les aporta a ellos a nivel de interacciones de impresiones de números y está bien pero está mal para la comunidad y es triste nos divide es dañino estoy muy descontento yo con las mobboats y es por eso que este año voy a hacer una cosa que espero no arrepentirme yo creo que no me voy a arrepentir pero os aviso ya de antemano vale el vídeo se va a acabar aquí porque ha habido una filtración de la que yo no me he spoileado y me voy a spoilear vale voy a arruinarme un poquito la sorpresa de ver los siguientes mobs porque es que estoy tan descontento que quiero ver que narices va a pasar y si va a salir el cangrejo o no realmente ahora mismo lo que me importa es hay algún mob mejor que el cangrejo barra va a salir el cangrejo es lo único que me importa y no me gusta el cangrejo pero quiero quiero poder construir mejor es calidad de vida quiero poder construir mejor quiero poder diseñar mejor quiero poder hacer restón desde más lejos quiero poder hacer no sé esto no creo que afecte al pvp pero quizás o sea me refiero al combate pero quizás para construir en pvp si que si que te ayude tener la pinza de cangrejo entonces si no queréis espoilearos lo entiendo lo respeto no hay problema dejad un voto positivo dejáis un comentario con vuestra opinión sobre el cangrejo y os recomiendo que dejéis por aquí el vídeo porque yo me voy a espoilear ahora vais a ver mi reacción a los dos siguientes mobs ya que un par de colegas me han dicho que la filtración parece real y si es real entiendo que han acertado el cangrejo y yo no yo no había pensado en que fuesen a meter un cangrejo entonces entiendo que va a ser ver la filtración y y nada hasta aquí todo el comentario sobre el cangrejo y en el siguiente clip me voy a spoiler sobre los mobs que supuestamente vamos a tener para los siguientes días ok a ver que es esto y la madre del amor hermoso son idiotas son idiotas o que seagull jellyfish esta es la filtración y los lectores añadieron contexto que consideraron que tal vez otras personas quieran saber this is not how the playlist looks the photo has been edited si the photo has been edited pero han metido el crap hombre la jellyfish me va a encantar a mi y un mob volador esta muy bien mmm no se si esto sea cierto o no de hace cuanto es esto 3 de octubre a las 5 32 am si es de antes del crap mmm me lo creo esto me lo creo esto me lo tengo que creer o sea es que me lo creo totalmente es que es es mojan que hace nada han sacado una foto de google de un mod para ponerlo en su blog en su post del blog editado para anunciar una nueva mecánica de minecraft bedrock que es absolutamente lamentable que es la empresa mmm con el juego más vendido de la historia es una empresa multimillonaria por favor no pueden estar haciendo esto no se si sea cierto o no pero de serlo mmm a mi me va a gustar la jellyfish que seria la segunda no si mañana sale la jellyfish ya sabemos que va a ser cierta esta filtración y pensaba que era otro tipo de filtración pensaba que era me imaginaba una filtración del estilo mmm no se un insider no de que la hayan liado ellos y todo el mundo lo haya visto que me ha pasado a mi que una vez subí un episodio 11 y era el 14 de una serie que lo puedo entender vale pero es que es es mojan es microsoft no pueden cometer este tipo de errores bueno mmm no se no se yo que van a hacer con el seagull y el jellyfish el seagull quizás si que te ayuda a guiarte por el mar a lo mejor busca tierra la zona con tierra más cercana sueltará plumas en el mar eso puede ser interesante aunque ya hay en cofres de barcos la jellyfish me pica más la curiosidad va a ser va a ser cute no creo no cute animals no son cute animals cute animals sería aquí vote for the bee vote for the god o no se si la cabra quizás no es tan vote for the axolotl y vote for the frog vale eso si serían tres cutes pero el seagull jellyfish y crab a mi en lo personal no los veo como animales cute muy cute tendrían que hacer el seagull y el jellyfish para que coincida con su descripción vale tendrían que hacerlo como muy con ojos saltogones y no se a ver tengo ganas del jellyfish pero o suelta un loot brutal o yo no creo que ninguno de estos mobs vaya a ganar al cangrejo porque es que es demasiado bueno lo que suelta así que nada me he spoilado de la filtración eso eso es lo que os quería comentar bueno pues ya como nota final creo que puede salir algo bueno de esto y es que yo no creo que la medusa vaya a tener ni la mitad de la utilidad que va a tener el cangrejo y el seagull yo tampoco creo que vaya a tener nada que te puede soltar el pico el ala el jellyfish quizás imaginaros que que los drops son competentes que son muy buenos los drops el jellyfish te suelta pegamento y puedes trepar por bloques y el seagull te da como una litra cutre solo para planear puedes volar con las alas planeas solo planeas y se rompen muy rápido y aún así imaginaros que puedes trepar e imaginaros que tienes el alcance extra con la pinza y que tienes la litra cutre con el ala del seagull yo creo que aún así gana el cangrejo vale con esto quiero decir que lo mismo ya se ha terminado la mob vote y lo mismo ni tu voto ni el mío importa porque va a estar tan desbalanceada esta votación que no va a tener ni interés es una especulación pero es que si te pones a analizarlo con los mobs de otros años vamos vamos a hacer eso a ver el sniffer el glowing squid el zorro fue también de una de la taiga que más la rana también fue de una la rana a mi me gusta mucho la rana porque tiene cuatro ítems me mola que más se han metido ay dios mío y el alay ok el alay la rana el zorro el glowing squid y el sniffer contra el cangrejo que te suelta un un ítem que puedes poner bloques a más distancia el zorro muere o sea el zorro es una basura el alay es otra basura muere no sirve para nada joder cuánta vida ah no porque tiene regeneración quizás no por favor que se está riendo medio youtube de mí porque no le puedo dar por favor puedes que hitbox tiene no tiene la hitbox tan ah vale 32 chunks y ni ese fps es basura vale mmm el glowing squid también ya se ha muerto solo la rana creo que tiene la rana es el bob más bonito de todos o no de estos bueno el sniffer gana también que la rana mola mucho no sé si es porque me gusta a mí o porque le gusta la comunidad y el sniffer mola un mogollón pero es solo estético porque su utilidad no tiene nada o sea es que utilidad ganaría el cangrejo es que este tiene los item frames y los carteles este tiene que puedes hacer un par de tonterías pero tampoco es la gran cosa y nadie en general los utiliza son más como una mascota como un perro como un gato la rana poca gente farmea los bloques pero si están genial a mí me encantan el zorro es de lo peor y el sniffer unas plantas decorativas chulas y el bicho está bonito pero ya bueno y realmente la cabra también fue de una mobboat porque se botó a las extreme hills así que tendríamos estos tres mobboats ah y el phantom disculpadme gente el phantom que yo yo lo siento soy un phantom enjoyer que este item es increíble o sea este item es muy muy bueno quien no usa caída lenta sabéis así está muy bien la caída lenta y no existía antes de los phantoms lo pusieron gracias a los phantoms entonces quizás lo mejor es el los dividiría en grupos ¿no? en los extremadamente inútiles y en los algo así ¿eh? sería como esto es lo peor y esto es lo mejor no me hagáis caso no estoy diciendo que el phantom sea lo mejor pero su utilidad es que el mejor bloques que el de luz que el plantas que no dan luz ¿no? el alay y luego este te da un item y este es que no da nada el zorro no da nada no sé estoy pensando en cómo podría meter una medusa ahora mismo si yo fuese desarrollador y creo que te dé un item para hacer una poción quedaría bien pero ¿qué poción te da? es complicado no sé yo que te va a dar tan útil como para que lo prefieras antes que la pinza del cangrejo y el seagull yo creo que te va a ayudar a localizar sitios siento que es como una brújula marítima pero es que los delfines ya tienen esa mecánica y ¿quién lo usa? en serio chicos, chicas vosotros y vosotras que estáis viendo este vídeo ¿cuántas veces en los últimos dos años jugando a minecraft habéis alimentado a un delfín para que os ayude a encontrar una ruina o un tesoro o un monumento ya no sé ni siquiera qué es lo que te lo que te ayuda a buscar es una mecánica en desuso es una mecánica que la quitarían y nadie se quejaría no lo sé decidme en los comentarios qué opináis hasta aquí el vídeo de hoy mañana creo que saldrá el segundo mob si no es mañana será pasado mañana suele salir sobre las 6 de en punto por si no queréis estar justo a esa hora y nada yo me quedo por aquí nos vemos en el siguiente vídeo y recordad votad con cabeza ¿vale? votad con cabeza votad lo que queráis que nadie os diga qué votar podéis buscar información podéis contrastar vuestras opiniones con las de otros pero si te apetece votar a la Muvlum Rich te va a juzgar pero no pasa nada no pasa nada si quieres votar a la Muvlum venga te dejo no pasa nada vota a la Muvlum si te hace tanta ilusión votala venga no pasa nada no pasa nada no pasa nada no pasa nada